Tengo hambre de ti, Señor, transfórmame. Alguien que le diga, haz derribar estas barreras. Haz derribar lo que no se agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame, fórmame en el silencio. Y que todo, que todo sea nuevo y venga de ti. Yo tengo hambre, tengo hambre de ti. Transformame, haz derribar lo que no te agrada. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Dile, fórmame. Fórmame en el silencio. Dile, yo quiero que todo sea nuevo y venga de ti. Y venga de mí, oh, Señor, oh, Señor, rebosa, oh, mi copa, mi copa, de ti, de ti, oh, Señor. Quiere que el Señor llene tu copa y tiene la boca cerrada, no levantas las manos. Hoy es el día de recibir, hoy es el día de recibir, oh, Señor. Yo quiero rebosar, oh, Señor, rebosar, oh, mi copa, de ti, oh, Señor, rebosar, oh, mi copa, de ti, oh, Señor. Oh, Señor, rebosar, oh, Señor, rebosar, oh, mi copa, de ti, oh, Señor, rebosar, oh, mi copa, de ti, oh, Señor. Iglesia es tu adoración, dile inúndanos a alguien que le diga inunda mi vida, inunda mi vida, inunda mi vida, inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 inúndanos. Inúndanos, inúndanos, inúndanos de tu presencia, inúndanos, inúndanos de tu gloria, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos. Inúndanos, inúndanos Señor, inúndanos Oh Señor, le goza mi copa de ti Oh Señor, yo quiero rebosar mi copa de ti Oh Señor, le goza mi copa de ti Oh Señor, le goza mi copa de ti No sé que quizás encuentres tu copa llena de tristeza Llena de soledad, llena de rechazo Pero dile al Señor que rebose mi copa de tu presencia Dile lléname de tu presencia Que se vaya todo el dolor Que se vaya la agonía Dile rebosa, rebosa, rebosa mi copa Reboza hoy mi copa Señor Reboza hoy mi copa Señor Yo quiero rebosar Yo quiero rebosar Rebozar 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 Dile rebosa Dile rebosa Dile rebosa mi copa No paramilita Reboza Rebozar Y rebosa, y rebosa, y rebosa, 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 rebosa. Reboza mi copa, reboza, hoy mi copa Reboza, reboza, hoy reboza mi copa Reboza, reboza, reboza Reboza, reboza, y reboza Reboza, 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 oh Señor Reboza, reboza Aleluya 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 Oh Señor Oh Señor Señor, hermosa mi copa.